Y el Papa Francisco abre el camino para proclamar santa a la Madre Teresa tras confirmar que hizo un segundo milagro. La beata será canonizada el 4 de septiembre de 2014, de 2016, perdón. La Iglesia Católica ha reconocido que la misionera supuestamente curó a un hombre brasileño en 2008 quien sufría accesos cerebrales y se encontraba en fase terminal. La Madre Teresa fundó la Orden de las Misiones de la Caridad. Por su cuidado y los pobres y desfavorecidos fue galardonada con el premio Nobel de la Paz en 1979.